Movinon Movinon Bueno, vuelvo a la escena del del crimen que es este momento maravilloso en el que bueno, estoy aquí viendo material rebajado de escalada de hielo vuelvo a la bajada de Rivera de Curtidores este es el lugar como sabéis de las improvisaciones donde me voy entrenando para las batallas de gallos y para convertirme en el rey del rap para ser el gran rapero viejuno y calvo bueno yo creo que la última vez que me animé a bajar por aquí y además tuvo funestas consecuencias fue un día en el que hace no mucho pues empezó a llover aquí en Madrid y estaba esta bajadita una bajadita ahí la tenéis, ¿no? la calle esta de Marras estaba con con una película de agüita aceitosa uno diría agüita amarilla estaba aquí bajando y la verdad es que iba con mis botas de camper con la suela súper desgastada e iba caminando bueno, como si fuera aún no había visto la película la protagonista de pequeñas criaturas iba así en plan pato tic 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 hecho un patético y entonces dije bueno, me voy a pegar una caída que ya verás tú cómo voy a quedar apañado liseado para siempre bueno, había tenido no hace mucho unos días antes en el campo un resbalón patético con las zapatillas del deporte también sin suela como de costumbre y nada en un verdín miserable ya cuando bajábamos del monte pues me resbalé y me metí una culada sobre todo pensé que me había destrozado el codo o el hombro o el homoplato me dolía todo estuve unos días destrozado y aquí justamente donde estoy ahora pues dije pues mira voy a intentar evitar resbalarme porque estos son estos suelos de granito pulido y otras encastrados de piedras que también resbalan como si fuera hielo overglass y me bajé directamente ahí al asfalto y fui caminando por ahí claro, estaba todo el rato mirando para atrás porque decía en cualquier momento viene un coche como ahora esta furgoneta y arrasa y acaba conmigo no sabemos si es mejor resbalarse o morir así yo iba caminando por aquí así pues por el asfalto mirando cada cierto tiempo para atrás ahora pasa esa bicicleta de Uber Eats que también casi acaba conmigo y todo el rato mi preocupación era tengo que llegar cuanto antes al paseo a la esperanza y salir de aquí y todo mi afán era bueno que el calzado de repente pues aquí no resbalaba pues estaba yo de esa manera como escapando de mi haciago y funesto destino volviendo a la mirada para atrás que viene un tuk-tuk que también peligra mi existencia estaba por aquí ya había dejado de llover pero quedaba una fina película y justamente aquí aquí cágate el orifero en este momento pues sentí que llegaba un coche como ahora que llegaba un automóvil y entonces me aparté orillate a la orilla como dice la la policía against the wall motherfucker with the dick out of the bank como Johnny Depp y todo esto que quisiera soltar y entonces ahí puse ahí el pie esto estaba cubierto por una película de agüita deslizante y pegué pero un batacazo brutal por aquella acera pasaban unas chicas que se pusieron a carcajearse eran la encarnación del maligno porque vamos a decir algo claro Satanás está ahí a la vuelta de la esquina de no hay que leer a Baudelaire no hace falta leer a Víctor Hugo no hay que haber leído ninguno de los textos de la comedia humana de Balzac no hay que haber leído a Byron a Jitz a Kits ni siquiera a Rosencrantz basta bajar por Ribera de Curtidores intentar escapar del resbalón y del patinazo y finalmente al caer ver como unas modernas de pueblo se parten la caja se ríen como descosidas viendo tu miserable y tu patético y tu triste destino el dolor que yo tenía es que vi el cielo abierto los angelitos los angelotes los arcángeles los serafines los querubines todos estaban partiéndose la caja de la risa con mi patética situación estaba peor que el Tercites al comienzo de la de la Iriada todo eran golpes y flagelaciones que testino más triste cuando el rostro volvió a yo la respuesta viendo que otro se iba cogiendo la hierba es que la rojo no yo sencillamente había caído como un fardo terrero y me había convertido en el aznerreir público y la mocedad la juventud me veía como un viejo absolutamente patético corrupto putrefacto y desechable y era motivo de risa de burla y de escarnia aunque tengo que decir que me dolía más el batacazo in sé es decir el batacazo en sí mismo el batacazo en su autonomía fisiológica física que no la furia metafísica o crítica o de la vergüenza herida y conmovida no eso me la soplaba lo que me daba cuenta es que parecía que hasta me podía haber realizado un esguince o hasta jodido directamente el tobillo y este aquí que yo lo único quería era llegar aquí a las inmediaciones del Burger King la parrilla desde 1954 y lo único que había conseguido era darme el guarrazo verdaderamente definitivo tantas ocasiones rapeando versificando demostrando mi pericia verbal aquí con Amber Deer Johnny Depp y el Susun Corda y de repente todo aquello había caído por tierra signos inevitables de decadencia la decadencia personal peor que la de Occidente y por tanto únicamente las postrimerías las trompetas del apocalipsis el crepúsculo de la existencia la amarga conciencia de que estos tropezones no van a ser la excepción sino la regla y que va a provocar pues una comicidad y una ridiculización una autoflagelación en puro derrumbarse hasta luego que sencillamente va a hacer las delicias de todos como ahora de la vecina a la que he saludado con esa grandeza anímica que tengo incluso en los momentos en los que me despatarro como una prima valerina del Bolsoi de la vecina de la vecina